Hola de nuevo a todos y a todas. Bienvenidos a mi canal de YouTube Lápiz de Carpintero. En el tutorial de hoy veremos cuatro tipos diferentes de uniones con madera. Hemos empezado en el tutorial previo con los conceptos básicos y ahora iremos un poquito avanzando con diferentes tipos de técnicas. Si os gustan mis vídeos, los contenidos, por favor no dudéis en dejarme cualquier comentario que tengáis, sugerencia. Asimismo pulgar arriba si os gusta, si no os gusta pulgar abajo y por favor suscribiros. Es gratis. Muchas gracias. Empezamos. El primer tipo de vinón que veremos hoy será un inglete a 45 grados, para lo cual deberemos de dibujar dos piezas de una dimensión, vamos a decir, 20 por metro. Le vamos a dar una profundidad de 10 centímetros y aquí haremos un cuadrado de 20 por 20. Dibujaremos aquí el corte a 45 grados, retiramos esta zona de aquí, borramos esta línea que no nos interesa y una vez tenemos hecho esto, agrupamos en componente, copiamos esta pieza. La rotamos en este ángulo y la movemos aquí y ya tenemos nuestro inglete perfecto a 45 grados. ¿De acuerdo? Bien, podemos nombrar, podemos colocar textos aquí y le llamaremos inglete 45 grados, perfecto. Aquí ya lo tenemos. El siguiente tipo de unión que vamos a realizar será la unión de caja y espiga, para lo cual necesitaremos dos listones. Pongamos por caso un metro y 25 centímetros, perfecto. Ahora, le damos una dimensión de 10 centímetros, perfecto. Bien, tenemos esto, copiamos esta pieza, de acuerdo. Para realizar la espiga utilizaremos el offset, veniéndonos a un punto, a un vértice, y le decimos que queremos hacerlo a una distancia de 3 y medio, por ejemplo. Y realizamos la espiga, que le vamos a dar 5 centímetros, ¿de acuerdo? Muy bien, pues con nuestra espiga hecha, agrupamos y vamos a mover. Seleccionamos mover. No lo vemos ahí, con respecto al eje azul. Y vamos a colocar, por ejemplo, digamos en este punto. Y lo que vamos a hacer ahora es copiar la espiga en este otro listón, para lo cual deberemos de clicar en el botón derecho, irnos a insertar caras con el modelo. Pues ahora ya estará copiada aquí, como podemos ver, se nos ha copiado aquí, de acuerdo. Y aquí simplemente haremos 5 centímetros y ya solamente nos quedará mover esta pieza para aquí, de acuerdo. Para comprobar que nuestra pieza está correctamente dibujada, nos venimos aquí a esta herramienta, es como unos rayos X, y vemos que está perfectamente hecha nuestra unión. Vemos ahí el agujero, y vemos ahí perfectamente nuestra pieza, como encaja, de acuerdo. Y esto sería una caja y espiga. La siguiente unión que vamos a ver es la unión de cremallera, que es muy típica de los cajones, para lo cual dibujaremos aquí como un lateral de un cajón, al cual le daremos unas medidas de, por ejemplo, un metro y setenta centímetros, de acuerdo. Y le vamos a dar una profundidad, digamos, de unos dos centímetros, que es lo que suele tener este tipo de piezas. Perfecto. Ahora... Ahí la tenemos en el eje azul. Vale, perfecto. Pues ahora ya simplemente nos queda dibujar las partes. De la cremallera, para lo cual, nos iremos a nuestra cinta, y tomaremos una medida de dos centímetros, que es el grosor de nuestra pieza. Vale. Tiramos aquí una línea. Nos veremos aquí y seleccionaremos cinco centímetros, por ejemplo, para que sea unos dientes de cierta anchura. Y desde aquí volveremos a marcar otros cinco centímetros, pues bien, desde aquí, marcamos ahí otros cinco centímetros. Otros dos centímetros, siempre, ahí dos centímetros, y otros dos centímetros aquí. Bien, una vez hecho esto, dibujamos las líneas. Y ahora, retiramos esta parte de aquí. Y lo que vamos a hacer es duplicar... Ahí está. La copiamos. Y la duplicamos aquí. Y lo vamos a decir que queremos que nos haga seis iguales, con lo cual nos los hace automáticamente. Perfecto, pues ya simplemente nos vamos aquí, retiramos esta parte, y ahora ya, con doble clic, una vez lo hemos hecho una vez, él ya lo hace automáticamente. ¿De acuerdo? Borraremos las guías. Que pueda haber. Y vamos a ir borrando. Una a una. Este. Ya va. Pues bien, una vez que tenemos esto, agrupamos esta pieza como un componente, y ahora simplemente copiamos. Vamos a mover esta pieza de tal forma que simplemente nos veremos aquí, le decimos que le dé la vuelta, y le vamos a dar la vuelta con respecto al eje rojo. Ahí. Ahí. Y uniríamos ya nuestras dos piezas. Y uniríamos ya nuestras dos piezas. Y ahí está nuestra unión en cremallera. Y uniríamos ya nuestras dos piezas. Y ya, por último, nos queda por hablar sobre la unión tipo machimbrado. Para lo cual necesitamos hacer dos piezas a modo de láminas, por ejemplo, para un suelo, que es muy utilizado, o bien para una pared, que le podemos dar una medida de 25 por un metro. Y una profundidad de 4 centímetros, ¿de acuerdo? Bien, una vez tenemos esta pieza, vamos a realizar el macho y la hembra por cada una de las dos caras, de estas dos caras laterales. Entonces nos venimos aquí a una cara, y igual que habíamos hecho antes con el offset, le damos por aquí, le damos por aquí, le vamos a dar uno y medio para hacer un canal y un macho aquí. Entonces, ahora aquí, seleccionaremos uno de los laterales y moveremos y haremos lo mismo aquí. Aquí, aquí, ¿de acuerdo? Y crearemos aquí nuestro macho, al cual le vamos a dar una profundidad también de 1,5. Nos venimos a la otra parte, a la otra cara, y realizamos la misma operación. En este caso, pues bien, ya tenemos las dos partes del macho embrado. Simplemente nos quedará hacer una copia, por ejemplo, aquí. Y ahora, como veis, ya simplemente nos queda unir las dos partes. Y tendremos una unión tipo machimbrada. ¿De acuerdo? Ahí tenemos nuestras cuatro uniones para piezas de madera. Las más comunes, posiblemente, aunque hay otras muchas más. En el próximo tutorial explicaremos otras cuatro uniones, también muy, muy, muy recomendables. Así pues, muchas gracias. Suscribiros a mi canal si os ha gustado el contenido. Y pulgar arriba. Gracias a todos y a todas.